Alex Sintex celebró que J Balvin, quien lidera las listas de género urbano, haya mandado un contundente mensaje a todos los reguetoneros que ensalzan la violencia en sus canciones. Y se lo aplaudí públicamente, dije vaya, por fin uno acepta que no está bien, porque es demasiado, no es que todo el género cante eso, pero muchos del género están tomándolo como una bandera negativa y eso no está padre. La misoginia no está padre, la violencia hacia la mujer, no sé, hay muchas canciones con un contenido que no está padre y se optó para los niños. Asimismo ante la polémica que lo ha envuelto por pronunciarse en contra del reguetón, el cantante quiere dar carpetazo al asunto y pide se respete en sus puntos de vista. Quítense de la cabeza que tengo algo en contra del reguetón, porque eso no es cierto, eso lo han distorsionado. Yo siempre me he manifestado que la música con contenido adulto, aunque sean canciones mías, estaré contento de que las regulen y las quiten de lugares donde hay niños, no en escuelas, no en lugares públicos como centros comerciales. Si tiene contenido adulto es lo que está mal. Por otra parte nos reveló que el próximo año cumplirá 30 años de trayectoria. Tengo 30 años de carrera y ya voy a preparar otro concierto con la sinfónica, pero en otro lugar que es importante de México para grabar un DVD y lanzarlo bien el año que entra, con mis éxitos en sinfónico y la verdad están quedando preciosos los arreglos. Respecto al dueto que grabó con Paulina Rubio hace unos años del tema Intocable, mismo que no vio la luz oficialmente, Alex explicó Con imágenes de Jorge Alonso, aquí en La Cuchara, Pavel Hunda. ¡Gracias!